¡Aquí va a la escuela! 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 para lo que es la reparación de la escuela las autoridades se han hecho una vista ciega y lo han dejado a nuestra fuerza los estudiantes de la escuela tienen más de dos años que a estas aulas no pueden entrar las autoridades no saben, aún así han sido responsables porque ellos entienden que para que cobren no se puede dar una educación buena y legalidad entonces nosotros como padres de este centro hemos devolvido porque la dejadez de las autoridades ha sido tan grande hemos estado constantemente en lucha y vamos a seguir en lucha hasta tanto que inicie la reparación de la escuela Paula Venezuela Maestra, su posición como miembro de la ADP Gonzalo Rodríguez, representante de la ADP en la escuela Paulina Valenzuela nosotros tenemos alrededor de una década luchando por la reparación de la escuela que ha traído esto con una consecuencia que cada día esté más deteriorada hasta tal punto que ya no se pueda impartir docencia porque representa un peligro público las pasadas y las presentes autoridades han venido en reiteradas ocasiones han prometido primero que nos iban a trasladar a la del ciruelillo a la Elby Dolora después que nos iban a reparar esta y en ninguna de las posiciones han cumplido nosotros ya no aguantamos más los hijos de nuestros barrios no pueden estar perdiendo ya más docencia la constitución de la república avala el derecho a la educación que ya está bueno creo que nosotros tenemos que buscar a Nuria, a Alicia para que llegue a donde el presidente Abinader esta propuesta porque ya está con Fulcan nos hemos reunido y también con el ministro pasado también nos reunimos y no hay manera de buscar solución pero sí y el 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 Gracias por ver el video.